Uuuuhh Pogó, ¿no? Doble de que era un pirómano y una Reaper Y una Reaper Vamos, dale Ahí está la Reaper ya, eh Me tiro a por el de la derecha, eh Es la Reaper, es la Reaper Ahí vienen los otros Como la derecha Ah, es a mi izquierda, hijo de puta Tómameee No, no, chame coña para allá Ha dicho full attack No Hombre, cuando es un ataque Tira porco y vamos para atrás, cabrón No, no, si yo al final ni le entré No, yo me tiraba por el Reaper Los otros estaban por ahí, ¿no? Ah, no, no, es que lo han hecho seguido Es que no había nadie más ahí cerca No, no, no Deni, cuando sacas en el mapa este Hebra a la derecha rápido, bro Siguen igual, ¿no? No cambian nada Si, si, ya están acá Ya, esta es la Reaper Bueno, una break está desarmada. Uh, tengo la otra break, la Ripper atrás mío. Una Ripper menos. Ahí te va. Lo que pasa es que tengo al gordo boludo este atrás mío, boludo. Ahí si les armo. A este lo mato, a este lo mato, creo, ahí está, lo maté. Queda la break que está desarmada nada más. Estaba ahí abajo, estaba ahí abajo. Ahí, a la izquierda. Ahí te va, mira. Sí. No está pelada. Un camarón tiene. Yo imagino que la Ripper era la del Ripper. Un角 일반. Un armo. Un armo. Un atrar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!